Nos mantenemos en el momento presente. Y observa que clara y estable está tu conciencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si realmente entendemos este punto y entendemos lo que estamos haciendo. que es lo correcto. que es lo correcto. no dejamos de preocuparnos de qué tipo de experiencia estamos teniendo. teniendo. Y solamente sauz. solo haces lo que debes hacer. que es lo que debes hacer. que es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es una elección de vida. Si los otros no creen en ti pero los otros te aman tú no tienes que estar juzgándolos o peleándote con ellos solo les envías amor puro desde un estado puro si todos hacemos eso el mundo y la vida se va a ir transformando naturalmente a un estado cada vez mejor bien vamos a mantener este estado bello y puro y abrimos los ojos despacio hola Sara Nicolás se está llevando hola yo soy Sara y voy a explicar lo que vamos a hacer hoy las personas han escrito sus preguntas las hemos juntado en el chat y para que el maestro responda y si en el chat alguien quiere poner alguna pregunta pues la puede escribir en el chat o puede levantar la mano vamos a ir respondiendo y luego vamos a parar un poquito para entrar en la práctica las preguntas van en torno a Minjue el ego el marco de referencia el océano de Chi el ello en ti el efecto de Minjue en la vida el campo de conciencia el campo de conciencia mundial o alguna pregunta en torno al curso Minjue así que ahora estoy esperando las preguntas y agradezco muchas gracias Teacher Wei que sin ningún tipo de prisa todos mantenemos este bello estado estable en tu conciencia pura dentro de ese campo de conciencia mundial ya hay preguntas ¿cómo es que trabaja el campo de conciencia en la oración y en la meditación? cuando estás haciendo la meditación el campo de conciencia tiene diferentes niveles la conciencia de toda la humanidad tiene un campo de conciencia humano general en ese campo de conciencia humano el 99,99% de las personas están perdidas de sí mismas y tienen muchos conflictos en su vida entonces ese campo de conciencia no está muy organizado tiene muchos bloqueos emocionales en ese campo de conciencia pero las personas que empiezan a practicar no importa que sea chikung que practique meditación o religiones por ejemplo las religiones islámicas cuando tú estás orando también es un tipo de meditación cuando haces eso la conciencia entra en un estado pacífico relativo es más armoniosa y tiene más amor para los practicantes las conciencias en general suben o entran en un estado de alto nivel pero a veces que los practicantes practican y practican y un día la conciencia se funde con el chi en el cuerpo y entran en un estado de campo de conciencia relativamente pacífico también la resonancia sucede en ese nivel cuando algunas personas en la práctica comienzan a observar sus propios pensamientos también se vuelven más enfocadas y pacíficas cuando las personas se enfocan en visualizaciones bellas por ejemplo en las prácticas budistas que tienen bellas imágenes visualizan la imagen de un maestro cuando visualizan algo bello y pacífico también crean esa resonancia pacífica ese campo de conciencia cuando nosotros practicamos Mingyue la conciencia se observa a sí misma y también crea ese nivel de campo de conciencia es el mismo campo de conciencia que es la resonancia que es la resonancia la resonancia del campo de conciencia está muy cercana cuando estamos muy juntos influye a todos por ejemplo tú observas visualizas una bella imagen muy bella y visualizas el pensamiento muy bien y también observas la conciencia pura en estado Mingyue generalmente decimos que las personas observan se observan a sí misma el observador se observa el observador observa las imágenes y observa las imágenes de los pensamientos cuando el observador en ese nivel Mingyue en ese campo de chi se vuelve potente eso puede influir para que las personas enseguida se coloquen en la vibración de Mingyue y observen sus pensamientos el campo de conciencia influye unos en otros influye a todos generalmente decimos que un alto nivel de conciencia un campo de alto nivel siempre brinda beneficios a las conciencias de más bajo nivel y siempre que practicamos creamos un campo de conciencia despierta en ese nivel y ese tipo de conciencia va a través a través de todos los otros niveles más bajos y va a través del campo de conciencia social y esa está llevando una resonancia que crea armonía en todo el mundo y desde ese nivel alto nivel en nuestra práctica estamos creando un campo de conciencia de más alto nivel estamos cerquita de ese campo de conciencia y ese campo de conciencia a la vez se desarrolla a través de un estado de iluminación cerca del ser verdadero cerca del yyo antí eso es por qué el por qué nosotros practicamos y por qué decimos conectamos las conciencias con los practicantes de alto nivel conectamos con la conciencia del doctor pan todos los campos de conciencia van unos a través de los otros se influyen unos en los otros y eso es como el agua si hay agua sucia y tú pones agua pura fundirse con esa agua más sucia el agua sucia sufre un proceso de cambio y se vuelve pura clara limpia bien gracias tenemos dos preguntas muy similares puedes explicar y clarificar la diferencia entre ming yue y xi y yuantí y la mente bien y xi es un término chino y yi 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 que lo traducimos como conciencia el significado realmente tiene muchos niveles de conciencia incluye muchos niveles cuando la conciencia se funde con el cuerpo y haces movimientos como un pequeño bebé que hace movimientos no no piensas pero haces movimientos y eso es un tipo de nivel de conciencia y luego poco a poco ese ese ser se desarrolla en los pensamientos en imágenes y luego posteriormente en los pensamientos en conceptos y también aparecen las emociones y también aparecen los pensamientos que tienen que ver con las superhabilidades hasta que la conciencia pura entra en la observación de sí misma entra en min yue y el ser verdadero todos esos niveles todos se llaman ishi es un gran concepto cuando traducimos ishi en inglés en inglés encontramos muchas palabras conciencia conciencia la palabra conciencia en inglés también es un gran término que incluye muchos niveles y entonces por eso tradujimos ishi como conciencia conciusness before you already think that conciencia is a pure state of conciencia pero la conciencia es solo un estado puro de conciencia como min yue es el pensamiento el pensamiento autoconsciente el estado autoconsciente cuando traduce en inglés usamos inglés y esto significa la mente la mente también es un gran concepto de estar en un estado puro pero generalmente se refiere fundamentalmente a los pensamientos 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 ideas pensar eso corresponde a mente en su interior todos tenemos un observador y que observa cuando tienes pensamientos sabes sabes que tienes pensamientos cuando sabes que en tu interior hay pensamientos piensas bien tengo pensamientos pero tú sabes que tienes esos pensamientos o sea que en el interior hay un conocimiento el conocimiento es proviene de ese observador y eso quiere decir que el observador se conoce a sí mismo ese estado del observador en sí mismo es diferente a otro pensamiento porque cuando estás en ese estado piensas nada solamente te das cuenta de que eres el observador es un estado muy claro y muy puro es un tipo especial de estar y eso es min yue cuando es estado puro claro se hace suficientemente claro y puro es el ser verdadero es y yyuan ti yyuan ti yyuan ti yyuan ti ese es el estado yyuan ti despierto yyuan ti todos tenemos yyuan ti en el momento presente pero no lo sabemos Porque Iyuan Ti se ha olvidado de sí mismo, se ha perdido durante muchos años. Las funciones de Iyuan Ti son recibir información y enviar información. Porque Iyuan Ti se enfoca en las funciones, se ha conectado con el mundo exterior y con todo tipo de información. Todos los días recibimos entonces muchísima información y si solo te enfocas en esa información, conoces esa información. Y puedes conectar con los otros y puedes escuchar o puedes hacer algo. Cuando haces algo envías información. O otras personas dicen a los otros, dicen, yo hoy soy el Iyuan Ti, puro y pacífico. Yo soy. Como nos hemos perdido de nosotros mismos, no solemos decir, yo soy, pero sí decimos cosas o escuchamos cosas. Todos pensamos algo. Todos pensamos algo. Hicimos algo. Así que, aunque hemos perdido de Iyuan Ti, todos lo tenemos, lo perdemos, pero realmente no lo perdemos, no perdemos Iyuan Ti. Porque Él está en el momento presente. Cuando decimos, ay, nos perdemos a nosotros mismos, quiere decir, que olvidamos, que nos olvidamos de nosotros mismos. Si no sabes quién eres tú, si solo conoces el mundo material. El mundo físico. Conoces todo tipo de información. Conoces todo tipo de información. Todos tenemos Iyuan Ti en el momento presente. Todos tenemos Iyuan Ti en el momento presente. Podemos decir que es el corazón del bebé. Así que, ahora solo necesitamos cambiar la dirección de nuestra observación. Y pasar de observar el mundo exterior para conseguir información, pasar a observar el interior, paso a paso observar, hasta que el observador se observa a sí mismo. Y, cuando sucede esto, entramos en el estado Minyue. Pero al principio, cuando entramos en el estado Minyue, Continuamos con los hábitos de cómo observamos el mundo exterior, la manera de observar. Mantenemos pequeños atrapamientos o fijaciones. Continuamos limitados por la información potente del marco de referencia en su interior. Entonces, al principio, esto significa que nuestro Minyue es muy puro, pero no es suficientemente puro. Entonces, todos los viejos hábitos, los viejos hábitos, los viejos hábitos, los viejos hábitos, los bloqueos escondidos en el interior. los viejos traumas constituyen muy profundas y potentes memorias escondidas en el interior. Nosotros no podemos ir a través y ver a través. Pero luego mi yo es empieza a ser cada vez más y más oscuro. Y comenzamos a cambiar los viejos hábitos y de pronto el interior se hace completamente abierto y nada puede bloquearte nunca más. Y entonces tú entras en ese estado del ser verdadero, en ese estado del nivel del Iyuan Ti. Y en ese estado nos liberaremos de todo tipo de viejos hábitos y la vida comenzará a ser libre. Bien. Gracias. La siguiente pregunta es cuando practicamos nivel uno, nivel dos, elevar el chi, verter el chi, cuerpo mente, cualquier tipo de movimiento de chi gong, ¿Usted le recomienda continuar en este estado Min Yue? Él dice que no es necesario. Porque hay muchos, realmente hay muchos niveles de prácticas. El nivel de conciencia, el chi y el cuerpo son una integridad. La humanidad y el universo es una integridad. En esa integridad tú puedes iluminar tu cuerpo desde la práctica de los movimientos y hacer tu cuerpo muy fuerte. Como si practicaras cuando practicas artes marciales tú haces muy muy fuerte tu cuerpo y muy flexible. En esa integridad la conciencia está en el cuerpo y el cuerpo se hace fuerte. En el segundo nivel de práctica integral el chi se ilumina. Entonces tú piensas que el cuerpo de chi y el universo es chi. El cuerpo deja de estar tan claro. los movimientos del cuerpo están al servicio del chi están al servicio de que el chi fluya. Tú empujas y traes abres y cierras. Al enfocarte en el chi el cuerpo también entra en ese estado de chi. las prácticas taoístas son la mayoría en ese nivel. Están desde el principio en ese nivel. también si tú practicas en ese nivel nivel 1 nivel 2 estarás practicando como persona de chi en el nivel 1 sentirás que el chi en el cuerpo fluye se mueve cuando haces tonbi y también el chi fluye cuando haces la cabeza de grulla también cuando practicas nivel 1 el chi externo y el chi interno el chi interno y el chi universal se funden juntos empujas y traes y el chi del universo al interior ese es estás practicando en el nivel de chi en la integridad de chi en esa integridad de chi en ese nivel tú necesitas saber que el cuerpo está en esa integridad la conciencia está en esa integridad y se ilumina ese chi está enfocado en el chi después en el tercer nivel la conciencia es el foco iluminamos especialmente el nivel de la conciencia entonces el chi del cuerpo el chi universal la conciencia se integra en ese nivel de chi y sientes que todo es el movimiento de la conciencia por ejemplo cuando haces tombi tú estás disfrutando de la conciencia de los movimientos de la conciencia en tu cuerpo empuja y traes la conciencia pura empuja la conciencia se expande en el universo cuando atras la conciencia viene retorna al interior y en ese nivel en ese gran nivel hay es un nivel alto diferente a los otros niveles es el nivel de la conciencia si tú entras en el estado en el nivel de Minjue y entonces ahí trabajas en la integridad Minjue cuando practicas en Minjue practicas en el estado del cuerpo de chi Minjue en el estado de universo Minjue chi chi Minjue o Junjuan Linj chi Junjuan Linj chi Lin realmente es Minjue si tú no te das cuenta de ese observador puro cuando dices Junjuan Linj chi dices palabras pero no están en ese nivel Junjuan Linj significa que el observador puro la conciencia despierta se funde con el chi universal y entonces y entonces te enfocas en la conciencia pura y despierta y se funde con el chi y transforma y entonces tú puedes ver que este nivel está bien pero el nivel Minjue es un nivel más profundo o de más alto nivel de práctica ¿por qué? ya lo hemos dicho porque el nivel de práctica Minjue mejora la esencia de la conciencia tu ser consciente es el maestro la llave maestra porque tú cuando tú practicas en el nivel del cuerpo porque la maestra Minjue se pierde en tu cuerpo y te pierdes de ti mismo y tú vas a obtener beneficios para el nivel del cuerpo pero te convertirás en un esclavo de tu cuerpo y el cuerpo será la gran limitación para tu conciencia y vas a empezar a tener miedo de tu cuerpo físico y puedes tener miedo si tienes enfermedades problemas o puedes temer a la muerte si tú practicas en el nivel de chi la conciencia puede perderse cuando se enfoca en la energía en el chi todo es chi esa energía es bueno es bueno para la vida es mejor que es mejor que cuando te enfocas en el cuerpo físico porque el chi es invisible y es tan grande que se funde con el universo la fijación y las fijaciones con el mundo material se hacen menos pero te estás apegando o quedas atrapados en el chi y la conciencia puede mantenerse sin conocerse a sí misma antes algunos maestros taoístas decían para ayudar a las personas decían que los taoístas se apegaban al aire en el estado taoísta cuando nos enfocamos en el chi y nos apegamos en el chi también estamos apegándonos al cuerpo porque queremos juntar más chi para nutrir el cuerpo el cuerpo de chi nos perdemos nos perdemos de nosotros mismos la maestra o el maestro se queda esclavo del chi y del cuerpo pero esto no significa que esos niveles de práctica que no sean buenos son buenos también cuando entras en el estado Minjue en la completud en la integridad nosotros nos conocemos conocemos a nuestra conciencia y nos liberamos de todos los apegos al cuerpo físico y al chi y entonces la conciencia empieza a ser su propia maestra en el interior se genera una gran confianza la conciencia confía en sí misma y esto es muy importante cuando tú te vuelves el maestro te liberas de los apegos del cuerpo físico y del chi y cuando te liberas te vas poco a poco liberando de los apegos del mundo material el cuerpo físico el chi y el mundo material son servidores de la conciencia y cuando la conciencia se vuelve libre de pronto desaparecen los problemas de nuestra conciencia y entonces esa conciencia libre puede transformar tu cuerpo y tu chi de forma libre fácilmente porque el potencial se desarrolla hay menos fijaciones y cuando no hay apegos o atrapamientos la potencia de la conciencia se abre pero esto no significa que practicando Mingyue en un alto nivel vas a tener más habilidades algunas personas practican a nivel físico y a nivel de la energía y obtienen más más habilidades que cuando practican en Mingyue el cuerpo se hace fuerte cuando practican Mingyue también sucede así depende esto de tu estado en la práctica y cuánto tiempo practiques en la integridad o completud la habilidad y el Kung Fu se expresan esa completud principalmente pero algunos problemas no pueden resolverse completamente desde la integridad del cuerpo físico o de la integridad del cuerpo de Chi solo se pueden resolver en el nivel de la conciencia y por eso decimos que Mingyue es la llave maestra los métodos no decimos que los métodos son la llave maestra no es la práctica en el nivel de Chi la maestra no porque los bloqueos son programas patrones en la conciencia así que hoy hay muchos practicantes que desde el principio les gusta practicar los movimientos físicos les gusta mucho practicar en el nivel de Chi y sentir el Chi la mayoría de las personas y eso está bien pero después que practicamos durante a un cierto nivel empiezan a surgir en un determinado nivel los bloqueos ¿por qué? porque los bloqueos estaban siempre en el marco de referencia aparecen los problemas emocionales y no no han podido ir más allá así que si realmente quieres practicar bien si quieres realmente cambiar el destino de tu vida tarde o temprano tendrás que entrar en el nivel de la práctica Ming-Yue ir desde el ser verdadero hacia el ser verdadero ¿por qué? no han podido un estado de ser incluso cuando estamos haciendo nuestras actividades Cecilia ha preguntado desde Venezuela, si tú quieres ser un ser despierto en la vida cotidiana, eso es muy, muy bello, maravilloso, este es nuestro propósito de práctica. Necesitamos no separar la práctica de la vida cotidiana. Si tú piensas que la práctica es la vida cotidiana, esto significa que te has quedado fijado en los métodos. Te has quedado limitado en la práctica de los métodos. Te has enfocado, estar muy enfocado en la práctica, en el tiempo de práctica está bien en ese estado, Min Jue. Pero en la vida diaria debemos mantener ese estado. Aunque en la vida cotidiana no sea suficiente, te pierdas tu estado, Min Jue. Tú te das cuenta y rápidamente, súbitamente vienes. Y entonces Min Jue comienza a disfrutar la vida diaria de todo. Entonces, eso quiere decir que estás disfrutando de tu estado, Min Jue. Y en tu marco de referencia, tu estado Min Jue conecta con todos los órganos de los sentidos y con tus sensaciones. Y si queremos mantenernos en la vida diaria de esta manera, está muy bien, pero no es tan fácil. Porque necesitas un profundo entendimiento, no necesitas una gran intención. Sí, si no tienes una práctica diligente y una intención potente, es muy difícil que mejores tu vida diaria. Porque los viejos hábitos están viniendo otra vez a ti. Muchas gracias, muy bueno. Disculpen por favor la llamada. Okay, so I have, um, just lost my place. Okay, what, um, Ishael says, I started making meditation in, I think, 2017. And since this time, I have less desire to do the physical practices, like lifting up or lifting down. En 2017 estaba haciendo una práctica de elevar y verter el chi desde entonces. Y estaba en una situación pacífica, sin distracciones. Y entonces pregunta acerca de la práctica de Minjue y de la práctica física. ¿Cuánto, cuánto, cuánto le debes dedicar a una y a otra? ¿Cuánto tiempo en la vida diaria? Yo pienso que para ti y para la mayoría de las personas necesitan combinar la práctica Minjue con los movimientos juntos. Si tú practicas meditación, meditación en silencio, sin hacer movimientos, y si te enfocas en Minjue profundamente y vas profundo. Cuando tienes la experiencia de Minjue, necesitas usar Minjue para transformar el cuerpo. Minjue se vuelve muy puro, muy estable y muy poderoso. Y tú usas Minjue para observar el cuerpo a un nivel muy fino y muy profundo, poco a poco. Vas a través. Vas a través de tu cuerpo a un nivel muy fino y puedes incluso sentir que el cuerpo es un espacio vacío. Al principio el espacio vacío. Puedes sentirlo, pero luego vas manteniéndote y yendo más profundo. Y de pronto el espacio se vuelve muy puro. Ese es un tipo de curación o sanación muy bueno. Está limpiando el cuerpo. Está limpiando el cuerpo, purificando el cuerpo en el interior. Todo el cuerpo de Chi se purifica a sí mismo. Pero la meditación estática no es suficiente. Puede ser meditación sentada o meditación acostada. No es suficiente. Lo mejor de todo es la meditación de pie para nuestro propósito. Es buena. Es buena. Pero es más desafiante. Esos desafíos mayores. Es una vía para entrenar la estabilidad de Minjue. Si sientes que los movimientos disturbian o distraen Minjue, es que el estado de Minjue no es suficientemente bueno aún. Necesitamos, entonces, practicar meditación estática, combinarla con la meditación dinámica. Por ejemplo, con la forma, cuerpo-mente, doblar el cuerpo, arquear la espalda. Cuando tú lo haces desde el estado Minjue, es Minjue que se funde con todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando mueve los dedos, Minjue va a través de los dedos en el interior a un nivel muy sutil. Y sientes como el Chi y Minjue fluyen juntos y sientes ese nivel muy puro y sientes muy claramente Minjue. Cuando mueve los movimientos, la sensación de los movimientos, pueden mover, moverte a ti mismo. Y en ese momento es más difícil mantener ese estado. Porque si tienes una muy buena sensación en el interior, probablemente te enfoques en los movimientos y en las sensaciones y no te enfoques en Minjue. Ese es un buen entrenamiento. Porque en la vida diaria, la vida diaria no es todo el tiempo meditación sentada. Necesitamos trabajar, manejar, conducir el coche. Necesitamos hacer todo tipo de actividades. Y al practicar los movimientos, por ejemplo, la forma cuerpo-mente o Tai Chi bowl en un estado Minjue. Es muy bueno para entrenar tu estado Minjue. Así que ahí necesitamos una buena actitud. La meditación sentada es una práctica en el estado puro y pacífico de Minjue. En los movimientos practicamos la flexibilidad y la estabilidad de Minjue. Entonces, en la vida diaria, cuando tú conduces tu coche, Minjue está conduciendo tu coche. Minjue está corriendo, hace meditación corriendo. Minjue está danzando. Minjue es que danza. Es el estado Minjue. Que se ha vuelto muy estable y flexible. No es solo estar ahí. Cuando está ahí, no es flexible. Cuando no eres flexible, hay menos sabiduría. Cuando eres muy flexible, tú puedes gestionar todo tipo de información. La información llega y tú sonríes y estás en estado Minjue. Y tú procesas la información. En la vida diaria hay muchos disparadores, muchas provocaciones con diferentes informaciones que llegan a ti. Si tú no estás flexible, la información va a bloquearte y Minjue se va a perder a sí mismo. Entonces, tú usas Minjue. Puedes usarlo. Para reaccionar, cuando estás realmente en Minjue, reaccionas muy rápido, pero de forma relajada. Es una habilidad. En diferentes situaciones. Cuando hablamos con diferentes personas. Por ejemplo, un presidente. O alguien muy, muy importante. En el interior. Si mantienes estado Minjue, está entrenándose. Por supuesto, algunas personas meditan toda la vida. La mayoría de las veces en ese estado estático. y llegan a otro estado de vida. Pero son personas, son muy pocas personas. Para la mayoría de las personas, todos los días tienen muchas actividades. La última pregunta es combinar la práctica. ¿Cómo combinar la práctica con Minjue? ¿Cómo? Minjue va al interior del cuerpo, al espacio más sutil. Va a través. Siente los movimientos. Minjue. El cuerpo no puede limitar a Minjue. El cuerpo no puede limitar a Minjue. Y Minjue se disfruta a sí misma en el cuerpo. Y lleva esa intención de amor universal y buena información. Bien, gracias. Muy buenas preguntas. Ahora vamos, el tiempo ha ido volando y vamos a cerrar la práctica. Y recordamos a las personas que quieren unirse. El miércoles empezamos para practicar el estado Minjue Kung Fu. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. Bien. Todos cerramos los ojos. El observador entra, regresa a sí mismo. El observador, regresa a sí mismo. Y entra en ese estado despierto y de sí mismo. Mucha seguridad. Y solo se relaja. Se rinde. Se rinde. Se entrega completamente. Se entrega completamente. Nosotros somos Minjue Puro. Nosotros somos Minjue Puro. Los Minjue Puro van más allá del espacio-tiempo. Se funden juntos corazón a corazón. Y eso forma el campo de conciencia en el nivel Minjue. Esa es el campo de conciencia despierto. Le llamamos así, campo de conciencia despierto. Ese campo de conciencia es muy puro. No hay pensamiento. No hay conflictos. No hay conflictos. No hay conflictos. Si aparece algún pensamiento, algún pensamiento arbitrario, pues es muy armonioso y no trae bloqueos. Pero no hay conflictos. No hay conflictos. Amándolo y disfrutándolo de ese campo de conciencia infinito. Amamos en el nivel Mingyue, y no solo en el estado individual de Mingyue, ese estado de conciencia transforma todos los niveles de Chi del cuerpo y de conciencia. Nuestro campo de conciencia Mingyue en ese nivel sostiene cada Mingyue individual y también transforma la información del campo del cuerpo de Chi. Más tarde cuando hablamos de la meditación del campo de conciencia mundial, necesitamos darnos cuenta de que es un campo de conciencia despierto. Es un nivel de campo de conciencia Mingyue despierto. Cuando ese campo de conciencia Mingyue en ese nivel viene al interior del cuerpo con una sonrisa interior, sentimos el interior del cuerpo, súbitamente se vuelve muy fino, muy bello, agradable. El campo de Mingyue invisible está en todo el cuerpo y el Chi se hace cada vez más y más fino. ahora mismo... Un nivel muy sutil. Relaja. Con una pequeña intención muy pura, vamos a través de esos niveles muy profundos y sutiles. Llevando con nosotros ese estado claro y puro, sintiéndolo. Como agua pura. Va a través de la tierra. A través de la tierra, va penetrando a través del suelo, penetrando. El agua sigue siendo ella misma. Y así todo va cambiando. El agua sigue siendo. Solo necesitas ir a través y penetrar, penetrando los niveles más sutiles. Sintiendo que mi yueque va a través. Y así todo el cuerpo se vuelve a un estado de chi puro. Relaja. Se relaja. Todo el cuerpo se vuelve a un estado minyue. Relaja. Relajándose. Ese estado es muy armonioso. Eso, muy bello. Elevamos el chi despacio. Las manos van por encima de la cabeza. Y vertemos el chi. Minyue está vertiendo el chi. El chi va a través de Minyue. Y Minyue va a través del espacio de chi. Minyue está en el centro. Cubrimos con las manos el ombligo, duchi. Sentimos que estamos brillantes. Transparente es un cuerpo, Minyue, brillante y transparente, despierto. Todas las células en su interior también están en estado Minyue. Minyue lleva la información de felicidad y esa información va a través de todo el espacio interior celular. Todas las células están felices. En estado Minyue y amor universal, ama. Y ese amor universal va a través de todas las células. Va a través de todo el ADN. Esa información profunda del ADN está llena de amor universal, de la información, de amor universal. El ambiente. ¡Oh! Oh, my! Y ese amor lleva a toda la vida a una guía, a un camino perfecto. Conduce a toda la vida, a un estado perfecto. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Bien, gracias a todos. Y los organizadores, después de un ratito, después de diez minutitos, nos encontramos. Los organizadores, vamos a tener una reunión muy cortita. Los organizadores, los traductores de diferentes idiomas, muy bien. Gracias a todos. Hola. Hola.